Este domingo 26 tenemos un nuevo sorteo del telebingo tradicional de 500 pesos que están en juego de las tres líneas por 70.000 pesos, el primer bingo por 100.000 pesos, el segundo bingo por 250.000 pesos y el tercer bingo por 500.000 pesos que son los premios que salen o salen. Después están en juego de las super líneas, está en la bolilla 8 por 200.000 pesos, el super bingo millonario está en la bolilla 37 que va a rondar los 2.800.000 pesos y el super bingo en la bolilla 38 a la 40, el Toyota Yari 0 kilómetros que esperemos que este fin de semana salga a la ciudad, ¿no? El último ganador de 500.000 en Ushuaia, ¿no? Sí, sí, tuvimos el último ganador del tercer bingo por 500.000 pesos de Ushuaia, así que están siendo bien distribuidos los premios en las tres localidades de la provincia. A su vez también ya listo el especial del Día de la Madre. Sí, sí, ya está la venta del gigante del Día de la Madre, que se ofrece al 10 de octubre, que el valor del cartón es de 1.000 pesos y están en juego las tres líneas por 150.000 pesos, el primer bingo por 300.000 pesos, el segundo bingo por 500.000 pesos y el tercer bingo por 1.000.000 pesos. Además, estos seis premios vienen con una orden de compra de 100.000 pesos para ser utilizado en este momento en el comercio de Atlántico Sur. Una gran cantidad de premios, ¿no?, para este gigante. Sí, para el gigante, digamos, tiene los similares valores que un especial, pero lo que tiene de especial son estas seis órdenes de compra de 100.000 pesos para gasejar a mamá y a la familia, porque convengamos que en el mes de octubre se festeja el Día de la Madre y el Día de la Familia, entonces tiene el premio en efectivo de cada ronda, más esta orden de compra de 100.000 pesos para disfrutar. Gracias.